El Jardín Botánico de las Delicias 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 Para que consuman estas iniciativas que también son muy benéficas para nuestra salud, para todos. Entonces es muy importante que también nos sensibilicemos y nos apropiemos de lo que estamos aquí trabajando. Para mí significa, no es un espacio, una sabiduría y un legado que nos han dejado nuestros mayores, mayoras, mediante las plantas medicinales que también están allí en el territorio. Es como saberlas utilizar y así mismo respetarlas. Entonces es muy importante para el plan de vida, la ley de origen para seguir perviviendo como pueblos indígenas. El Jardín Botánico de las Delicias El Jardín Botánico de las Delicias El Jardín Botánico de las Delicias Por lo tanto, porque hoy en día ya la juventud no queda en sanar. La idea es que con nuestros mayores hagamos el esfuerzo de tener nuestra huerta, como decir, en el chavo, que nomás tenemos, consumir lo propio para seguir fortaleciendo a nuestro futuro, a nuestros hijos que van a quedar, que están quedando ya algunos huérfanos también por motivo de las enfermedades. Entonces la idea es que la idea es seguir fortaleciendo en el material o en algunas cosas que nosotros necesitamos a veces como pueblo para seguir trabajando en nuestros pueblos otorroyos.